No te imaginarás el por qué la familia abandona a los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. No, no han tenido oportunidad de verlos. Ingrid Coronado deja fuertes declaraciones que su mayor prioridad son sus hijos. Se están recuperando de forma realmente impresionante. No tengo ninguna negativa de nada con ninguno de mis hijos. A casi dos meses de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, Ingrid Coronado estuvo revelando que la familia de su exesposo no ha buscado en ningún momento a los hijos que tuvo con el argentino. Así como tampoco lo ha hecho la viuda del actor, Ana Ferro. Y es que desde que Fernando perdió la vida el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado ha tenido que lidiar con su propio duelo y también con el de sus hijos. Aunado a ello, según estuvo revelando en un reciente encuentro con los medios, la familia paterna de los menores de edad no la han contactado para hablar con ellos. Coronado también estuvo asegurando que a pesar de que sus hijos no han tenido contacto con sus abuelos ni con Ana Ferro, no se sienten tristes, pues sus amigos y demás familiares los mantienen ocupados con diferentes actividades. Pero por parte de sus amigos, de mi familia, bueno, invitaciones les sobran. Y pese a este escenario, Coronado aseguró que sus hijos están en perfectas condiciones. Lo que puedo decir es que mis niños están muy bien y yo agradezco que sean unos niños tan maravillosos porque finalmente... Ante la pregunta sobre si sus diferencias con la familia de Fer han influido en que los niños no convivan con ellos, Ingrid también estuvo aclarando las cosas. Finalmente, mis hijos, aunque sean chiquitos, toman sus propias decisiones. Y la verdad es que ellos deciden qué quieren hacer con su... Asimismo, la artista recalcó que su prioridad en este momento son sus hijos. Conjuntamente, Ingrid Coronado también estuvo revelando el secreto para que los niños se encuentren en perfecto estado tras la partida terrenal del famoso argentino. Por otra parte, la presentadora confesó que aún sigue el proceso legal contra Charlie López, quien justamente es el padre de su hijo mayor y esto se trataría acerca de un inmueble. Suto sí sigue corriendo juzgados y pues estoy esperando a que avance. Recordemos que desde el día que Fer del Solar perdió la vida, Ingrid Coronado fue fuertemente afectada por varias críticas debido a la forma en la que ella terminó su relación con el actor. Además también de las declaraciones que hizo en su momento Ana Ferro, en las cuales estuvo señalando entonces que Ingrid Coronado había sido demandado por su exesposa, muy poco tiempo antes de que él perdiera la vida, y que esto aparentemente lo tenía muy preocupado. Y en medio de tales acusaciones, aseguró entonces que el argentino siempre había pensado en sus hijos y trataba además de cubrir todas sus necesidades. Motivo por el cual entonces aceptó que fuese entonces Ingrid Coronado quien cobrara la renta de los dos departamentos que tanto Coronado como Fernando del Solar pusieron a nombre de los niños. Sin embargo, a través de su representante legal, la ex-presentadora también de Venga la Alegría estuvo entonces negando tales acusaciones, asegurando que ella en ningún momento inició ningún tema legal en contra de Fernando del Solar.